La sopa de lentejas con chorizo se prepara con 4 cucharadas soperas de aceite de oliva, 1 cebolla, 1 zanahoria grande, 2 dientes de ajo, 3 centímetros de jengibre fresco, media cucharadita de pimentón dulce ahumado, 500 gramos de lentejas, 1 litro de fondo de pollo, 3 chorizos cortados en rodajas y 2 cucharadas soperas de perejil picado. Bueno, las lentejas son deliciosas, son muy alimenticias, incluso para quienes tienen dietas vegetarianas resultan una excelente fuente justamente dentro de sus alimentos. Entonces, y para quienes tenemos hijos también, tenerlos bien sanitos. Sherro. Ah, Sherro. Tiene mucho yerro. Tiene mucho yerro. Bueno, yerro. Bueno, entonces vamos a comenzar con este rico plato del día de hoy y me acordé de algo. ¿De qué? Usted sabe que yo montaba bicicleta con aire acondicionado. ¿Ah? Bicicleta con aire acondicionado. ¿Sabes qué hacíamos nosotros? Llegábamos, se montaba una loma. ¿Listo? Se montaba en la cicla. Se echaba menticol y échela más abajo y verá. Así es. Y esa era la bicicleta con aire acondicionado. Amigo. Yo hacía eso. Sí, sí, sí. Y bueno, literalmente. Yo lo creo. Sí, todo. Pero entonces aquí simplemente voy a colocar un poco. Aceite. De aceite. Y aquí sí tenemos un chorizo ya tipo antioqueño, un chorizo ya de los que vienen listos. Aunque podríamos hacerlo con el que nos enseñaste. Un buen chorizo de esos argentinos como los que aprendimos a hacer al comienzo de la semana. Espectacular. Entonces mira, lo que estoy haciendo aquí simplemente es cortando el chorizo en trozos como a la transversal. Quiero que este me lo enseñes con calma desde el principio ya que la cámara está ahí en ese primer plano tan lindo. Aquí vamos a ponerlo otra vez acá. Y así aprendo a cortarlo. Miren, entonces coloco el cuchillo aquí así en diagonal y corto aquí así. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Así. Y aquí se fue. Perfecto. Entonces ahí tenemos ya el choricito. La sartén bien caliente para empezar a sofreír el chorizo. Listo. Listo. Y ¿sabes qué? Esta cazuelita la voy a hacer toda al horno. ¿Al horno? La cazuela de pollo la voy a hacer al horno. Estas también las voy a meter al horno. Ajá. Para que se vayan haciendo ahí lentico como muy a lo francés. Ah, bueno, bueno. ¿Qué te parece? ¿De acuerdo? ¿Ya? De acuerdo, perfecto. Porque casi pues el horno le vamos a hacer. ¿Y por qué no hacemos uno al horno y otro no? Porque hay muchos televidentes que no tienen horno ustedes. Bueno, hágale pues. Listo. Entonces esta la hacemos así a la olla. Listo. Listo. Entonces miren, aquí estoy simplemente empezando a sofreír el chorizo. El chorizo. Listo. Es mucho más rico. El chorizo de cerdo, ternera. Chorizo de cerdo, chorizo de ternera. Un chorizo que tenga bastante sabor es lo más importante. Listo. Bueno, ese choricito ya está empezando a dorar muy, muy bien. Voy a colocar cebolla. Bien. Vamos a colocar también un poco de ajo y de jengibre. O sea, el jengibre aquí le va a dar un toquecito de sabor tan, pero tan rico que no se imaginan. Que a uno le sorprende, pues como chorizo con jengibre o de empejos. Uy, no se imagina ese sabor tan rico. Y no queda asiático. Eso lo voy a decirle. No queda con sabor asiático. Simplemente el jengibre le da un toquecito muy rico. Entonces, acaba de poner la cebolla, el ajo y el jengibre con su respectivo chorizo. Y hay un poco de color, listo, que podemos colocarle. O también un poco de achote o algo para reforzar un poquitico más el color de esto. Este es color. Este es color. Este es color. Este es color de este que sabemos. Este es buenísimo. Ponemos un poquitico de color para que vaya dándole un poco más de sabor y de calidad a este plato. ¿Qué te parece? Muy bien, Lucerito. Entonces, mira, ya está esto acá rehogando un poquitico. Voy a colocar zanahoria para que vaya ablandando. Esto va a ser como parte del contorno o del acompañante de estas lentejitas. Las lentejas las tengo que dejar remojando, pero el mismo día puede ser. Puede ser. Las lentejas no se demoran mucho cocinando. Entonces, unas lentejas frescas, unas lentejas remojadas, nos funcionan divinamente para que queden, vea, al peluche. Y no se olviden, tienen que tener acá un poquitico de caldo. O sea, un caldo de pollo, un caldo de res, el que ustedes quieran, o esos mismos de sobrecito, les funciona divinamente. Listo. Entonces, bueno, aquí ya vamos con esto, que ya le hemos puesto la zanahoria, la cebolla, el ajo, el jengibre, también el chorizo, que fue lo primero que pusimos. Vamos a colocar acá un poco de pimiento, pimiento picado, que va para acá, y vamos a mezclar todo muy bien. Y ese pimiento no tiene que estar, pues ya, como se dice, asado, escalivado, sino que puede estar así normal. No, este puede ser un pimiento ya completamente picado nomás, simplemente quitándole la placenta, que es la parte interna, que es la que cae normalmente pesado, y ya. Mire que no es ni la cáscara, que la gente dice, no, es que es la cáscara, no, no es ni la cáscara. La cáscara no se digiere, o sea, eso es una de las cosas, que la cáscara no se digiere, pero la placenta sí, es la que cae pesado. Bueno, Fede, aquí nos faltaría agregar entonces... Dejemos ya, dejemos ya, dejemos listo para volver con la cacerola. Entonces voy a retirarle un poco de agua a estas lentejitas, y acorde a la cantidad que vayamos a manejar, es lo que vamos a utilizar. Recuerden que las lentejas casi que crecen al doble. Crecen mucho. Entonces vamos a poner la mitad de esto, para que nos quede súper chévere. Y ahora voy a agregar caldo, el caldo de pollo, el caldo de res, como ustedes quieran, o el que tengan a la mano, y vamos a poner a hervir nuestras lentejas. Esto se demora por ahí unos 20, 30 minuticos para que se queden listas. El caldo debe estar con buena temperatura al momento de incorporarlo. No necesariamente en este caso. No. Si las queremos rápidas, pues que esté hirviendo. Si las queremos normal, pues que vaya cocinando simplemente. Perfecto. Sin ningún problema. Pero sí que tenga un buen sabor. Exacto. Vamos a colocar un poquitico de comino. Sí, me gusta mucho. De este comino, que esto le da un sabor súper especial. Un poquitico. Este es comino en grano, mucho más rico todavía. Tiene más sabor. Seguro. Ahorita me hablas del punto, porque es que las lentejitas, si uno se descuida, se deshacen. Así es. Sí o no. Si las va a poner, por ejemplo, a pitar, llega un puntico donde uno se descuida un segundo y... Y se las tiró. Ya se las tiró. Y ahí tocó pa' hamburguesa. Ya tocó pa' hamburguesa o purecito. Bueno, ponemos sal, un poquitín de pimienta y estamos listos. Y cerramos olla para que... Y cerramos olla para que empiece a hervir y para que empiece a cocinar. Y vamos sacando el pollo para nuestra siguiente receta, un pollo al estilo de cacerola francés. Lo vamos a hacer al horne. ¿Ah? Una especie de cazulet. De cazulet. Sí, sí, sí. O potofé. Ayer se rieron mucho con el francés con mamitis. Ahora que hablamos de la lenteja y de las propiedades, ya Fede decía, tiene mucho hierro. Entonces es muy bueno, por ejemplo, para las mujeres en embarazo. Así es. Ojalá una vez a la semana, como mínimo, estén comiendo unas lentejitas. Para las personas que son diagnosticadas con anemia, también va a resultar una gran ayuda. Muy importante. Obviamente siempre en la mano del médico y todo, pero va a ser una gran ayuda entonces para poder mejorarse. Así es. ¿Sí o no? Bueno, Lucerito, entonces vamos a empezar con esta rica receta de este, como una especie como de cazuelita, de pollo, con champiñones, con tocineta, que es delicioso. Que es como el platico de la mamá, de la mamá francesa. Entonces veamos los ingredientes para esto, ¿cierto? Aquí va. La cacerola de pollo a la francesa se prepara con ocho contramuslos de pollo, dos cucharadas de harina, 30 gramos de mantequilla, dos cucharadas de aceite, cuatro tajadas de tocineta picada, dos cebollas blancas, una libra de champiñones, una taza de caldo, media taza de vino blanco, cuatro cucharadas de crema de leche, una cucharadita de perejil picado, sal y pimienta al gusto. Bueno, esto se ve espectacular. Preferiblemente que esté fresquito y está bien bueno. Vamos a colocar entonces sal y pimienta. Ups. Vele poniendo la pimientica. Listo. Eso, póngale con ganita. Pimienta, unas vueltecitas de pimienta negra bien ricas. Muy bien. Pimienta. Uy, esas lentejitas ya empezaron a voltear. Uy. Qué rico. Bueno, yo sí le voy a poner un toquecito que es muy personal, que es bañarlo un poco con mostaza de yón o mostaza normal. Que le da tan buen sabor la mostaza al pollo. Que le da tan buen sabor y este tipo de platos aguanta este tipo de ingredientes. Entonces, vamos a colocar aquí la mostaza, que se mezcle muy bien. Y si nosotros queremos, dejamos marinando este pollo con parte del vino y con parte de la mostaza de un día para otro y queda mucho más sabroso. Y si lo dejamos marinando, ojalá entonces no le pongamos todavía la sal. No, todavía no la sal. No, el pollo sí puede aguantar un poquitico de sal. No pasa nada. Entonces, mira, aquí ya está bien marinadito. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar harina para cubrir el pollo con harina. O sea, enharinarlo para luego dorarlo en la sartén y de esa manera lograr que tome un color dorado bien bonito. Y además esa harina luego nos va a ayudar a que espese. Como espesante. Entonces, ahí tienen las dos funciones. Para ponerlo firme, muy, muy rico en el momento de sofreírlo. Sí. Y luego para espesar la sal. ¿Me prestas un platico para poner la harina ahí? Pero claro, ¿qué tipo de plato? Claro, tiene que ser plano. Entonces, voy a colocar mientras tanto un poco de aceite acá en la base de mi sartén o de cazuelita. Esto es preferiblemente hacerlo en una cazuela. Entonces, ahora lo que hago es simplemente tomo la pieza de pollo y empiezo a pasarlas así. Esto es muy tradicional en Francia. Listo. Esto es clásico. A envolverlo un poquito en harina. Sí, voy a ayudarlo por ahí. Y juguemos. Juguemos. Juguemos en el bosque mientras el lodo está. Muy bien. Entonces, aquí va. Mira cómo está eso de dorado y bonito. Y eso le va a aportar mucho a la salsa y le va a aportar mucho a la cazuelita. Ay, vea. Los champiñones en mitades. En mitades, sí. Ricos, ¿cierto? Para que se encienda. Y aquí la doña Beatriz le encanta pasarlos por harina, que para que le quede más blanco. Yo le sigo la corriente. Ay, los champiñones. Sí. Ah, por eso están así. Por ahora los deja como blanquitos. Sí, yo muy prudentemente. Pensé que era que los habían congelado o algo. No, imagínate que los pasa por harina para que le queden más blanquitos. Y además esa harina me ayuda para despesar. Listo. Eso es lo más chévere. Entonces, mira. Aquí voy dorando la cebollita. Y aquí podemos colocar una serie de especias. Podemos colocar un poco de tomillo, hierbas también, un poco de laurel, un poco de romero. Esos provenzales. 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 Que a todo el mundo le gusten. Entonces tengo por acá tomillo. 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 Que el tomillo es un descubrimiento maravilloso, ¿cierto? No, es que el tomillo es todo. Ah, mire, vamos a poner tomillito acá. Entonces, si tenemos esa mezcla de especias con tomillo, con romero, con un poco de laurel, con un poco inclusive de orégano. De orégano. Que va muy bien. Entonces ahí las que mejor se llevan son tomillo, romero. Sí. Y laurel. Y el orégano también. Y el orégano. Ajá, entonces tengo por acá un poquitico de orégano. Le voy a poner también acá adentro. Así, recuerden, sazonen, sazonen que la comida es como la vida. Hay que ponerle alegría con los condimentos, ¿ah? Jugueticos y cositas para pasar bueno y para vivir bueno. Y si queremos que algo sepa bueno, no hay que tenerle miedo a ponerle cositas a la receta, ¿sí o no? Ah, no, es que eso es la esencia de la vida. Laurelito. Son especies muy sanas. Muy sanas. Muy sanas. Aquí no estamos utilizando químicos. Exacto. Todo es naturalito. Entonces más rico nos queda todavía. Entonces mira, voy a cerrar acá. ¿Qué tal eso como empiezo a leer? Me encanta. Vive la France. Ay, ay, ay. Uh, la, la. Se la vi. Se la vi y no se la cogí. Se la vi y no se la cogió. No, este sí es el amor. Bueno, esto es más por no champiñones. Y le he ido faltando. Champiñones. Los champiñones. La mantequillita todavía no. Ah, no, la mantequillita podemos colocarla acá. O podemos ponerle un poquito. Para que vaya aquí dando saborcito. Que suelte, ¿cierto? Un poquitín de mantequillita. Listo. Y los champiñoncitos. No, 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 no. Mírame pues, entonces, ya puse acá los champiñones y luego el pollo. Y ahora voy a agregar el vino blanco, ¿ah? Bien. Vino blanco. Que se emborrache. ¿Ah? Ahí está. Listo. Y dejamos que esto empiece a evaporar el alcohol. Podemos colocar un poco de perejil inicialmente. Para que vaya ayudándole con el saborcito. ¿Qué opinas? La cazuelita está tan rica. Lo fácil, pero además el sabor que va a tener. Porque es que el trabajo de dorar el pollo, no sé, de ponerle también todas estas especies. Y la tocineta le va a aportar algo. Totalmente. Al final que lo terminemos con un poquitico de crema de leche a lo francés. Y ya estamos listos. Listo el pollo. Bueno, coloco entonces el caldo. Y luego vamos a hacer lo que se llama un braseado. ¿Qué es un braseado? Es meter la olla con una tapita con el líquido que no cubra completamente las piezas. Y lo dejamos ahí por más o menos unos 30 minuticos. En el horno. En el horno. En el horno. Y ahí está. Brasear es en el horno. Exacto. Estofar en la sartén. Perfecto. Bueno, las lentejitas. ¿Qué? Las lentejitas. No, déjelas ahí que van más buenas. Vea esto como están ya empezando a cocinar, a dar su punto. Sí. Y a despesar un poquitico. Bueno, hoy no vamos a hacer el arrocito blanco, pero aprovechamos el risotto. Vamos a hacer un buen risotto. Risotto con lentejas. Qué delicia. Sí. Delicioso. ¿Ah? Bueno. ¿Por qué no? Vamos con los ingredientes para el risotto que tenemos aquí en la sartén por el banco. El risotto milanesa se prepara con seis tazas de fondo de pollo, ocho cucharadas de mantequilla, una cebolla blanca, una taza de arroz arborio, una taza de vino blanco, media taza de queso parmesano, sal, pimienta y una pizca de azafrán. Bien, aquí entonces Beatriz y Aleja ayudándonos con el mise en place, como siempre Mara, ya empezaron clases. El lunes. La otra semana empiezan semestre. El lunes empiezan las mucharejas a su clase. Risotto entonces normalmente se prepara con un arroz especial, que es el arborio, si no estoy mal. El arborio, pero se puede hacer con un arroz normal, es solamente llevar los pasos como les voy a enseñar y van a ver cómo les queda también un risotto muy rico, cremoso y en buen punto. Puedo usar el mismo caldo de pollo que usé para las lentejas, ese es el que me va a servir. Y que esté caliente, en este caso sí es muy importante que esté hirviendo y que esté caliente. Listo señor. Primer paso, mantequilla. Ok, entonces vamos a poner por acá, y la mantequilla. Aquí se va la mantequilla para adentro. Ese es fundamental este paso, para un risotto. Muy importante, o sea, y vamos a dejar para el final también. Ay, sí, qué rico. Aquí vamos, ahora una italiana. Ah, una italiana. ¿Cuál hay por ahí, cara italiana? Ah, estoy como medio lento, pues no importa. ¿Cómo era? ¿Cómo era acelerado? Sí, sí, sí. Lleva buena cantidad. Buena cantidad. Entonces vamos a colocar el risotto. Riso. No, riso es arroz. Riso es arroz. Riso es arroz. Ahí está, esa cantidad. Y entonces esto, ¿qué es? ¿Ah? Risotto. Riso, arroz. Y el risotto era qué, por la forma de preparación. Ah, es el riso, todo. Entonces es arroz, lito. Eso no era italiano, eso me suena. Más bien es como a japonés. Yo no sé, pero yo lo asocio así. Dejemos así más bien. Riso, lito. Lito. Y lito. Ajá. Bueno, muy bien. Ya parezco a uno. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Bueno, entonces vamos aquí nacrando el arroz, dándole su dorado, bien, para que se cierre bien el granito. Y a medida que eso va pasando, yo ya puedo ir agregando el resto de los ingredientes. Listo. Entonces simplemente nacramos bien el arrocito, lo vamos mezclando bien. Voy a colocar cebollita. Uf. Cebolla de cabezo. Ese también va en todos los risottos. Sí, muy importante. Siempre un poco de cebolla, un poco de ajo también, si hay. Si no lo hay, no hay problema. Porque este es como un risotto clásico, base. Ya después podemos hacer muchas variaciones, que sí lo vamos a hacer con camarones, que sí, con quesos. Le quiere poner champiñones, le quiere poner color, le quiere poner... Bueno, y en este caso, como lo vamos a hacer medio rojito, le vamos a aprovechar de ese color normal y lo ponemos en este mismo momento para que empiece a darle color a nuestro risotto. Miren que la receta pide azafrán. Azafrán. Pero el azafrán, pues, es un artículo de lujo en nuestro país. Así es. No hay en todo el mundo. Sí, lo resolvemos con un poco de color. Así es. Y aquí yo lo voy, de alguna manera, ya mezclando con el arroz, con la cebollita, con todo. Como este tiene vino blanco, Fede, supongo que el vino blanco se le pone antes del caldo para que pierda el alcohol. Totalmente, claro, para que pierda el alcohol, si no se fije en el arroz y no queda rico. Pues simplemente aquí vamos ya con esto y le voy a agregar el vino blanco. Me encanta el almuerzo de hoy. No, es que te veas. Me encanta, me saboreo estos programas. Ahí está, pasa como maluco la niña, ¿verdad? Vea, entonces vamos a dejar ya que esto empiece a hervir, que va por el alcohol y yo empiezo a agregarle poco a poco, paulatinamente, cucharones de caldo. Que esa es otra de las claves del risotto, no se le pone el líquido todo de una vez como lo hacemos cuando preparamos nuestro tradicional arroz, sino que el caldo hay que ir poniéndoselo poco a poco a medida que se vaya secando. Así es, entonces vamos a dejar que hierva y que empiece ya, y le vamos agregando el caldo. Este puede que se me vaya a demorar una gotica más, pero ya ahí va cocinando y dando punto. Y tengo por acá mi lenteja, la lentejita. Lentejas. Sí. ¿Y el pollo en el horno? Y el pollo en el horno, que ya va a estar listo. Entonces simplemente las lentejitas en un buen recipiente como este, mira qué delicia, con el choricito, con todas las cosas buenas pues que trae este rico plato. Ajá. Mañana por fin le damos gusto con la sopa mexicana. Ah, mañana hay sopa mexicana, qué delicia. Sí, mañana hay sopa mexicana. Eso me parece muy bien. Guau. Ahí está. Lentejitas tan ricas. No, pues no solo ricas, lo apetitosas. Vamos a ponerle al final un poquitico de perejil. Ups. Sí. Un poquitico de perejil enzimita. Y esto sería un plato delicioso. Un chorrito de aceite de oliva. Así. Eso le da el toque como especial, como más mediterráneo y queda delicioso. ¿Lo llevo? Ajá. Miren qué ricas estas lentejas con chorizo, fáciles de hacer y delicioso. Ahora que está lloviendo me encantan los almuerzos así calientes. ¿Quieres ver la cazuelita de pollo? Pico guiso. Venga, vamos a ver. Vamos a verla. A ver, míreme esta delicia. Voy a poner mi risotto acá a un ladito. Si no tengo horno, entonces dejo la cazuela así en la estufa. En la estufa sin ningún problema. Pero esto en el horno queda muy rico y le da un toque muy especial. Voy a quitar la tapita. Mírame. Guau. Y ahora terminamos esto con un poco de crema de leche. Así al final un poco de crema de leche. ¿Qué opinas? Maravilloso. Mírame esa delicia. ¿Puedo llevar así a la mesa? Es mejor. O sea, así es como se debe servir ese plato. O sea, enterito, así en la cazuelita y directamente a la mesa. A la mesa. Y que ya a quién se sirva así calientico echándole esta salsa encima del arroz. Lo dejamos reducir una gotica más y ya lo servimos. ¿Sí? Sí. Vea qué tan sencillo y qué tan fácil. Aquí termino ya con mi risotico que ya va tomando el punto. Dejamos que el arroz se cocine muy bien. Y esto es. Y agregaríamos entonces el queso parmesano. Queso parmesano que ya lo podemos empezar a agregar. Y un poquito de mantequilla. Y un poquito de mantequilla al final para darle el espesor. Bueno, pues también decirles que nosotros tenemos una gran ayuda en el programa y son nuestras practicantes, estudiantes, justamente del programa de gastronomía. Hoy Aleja y Beatriz, súper pilosas, nos han ayudado en todo. Y Beatriz, ya tus ensaladas quedaron comprometidas. Ah, no, ella es la reina de la ensalada. La otra semana hay dos que le toca hacer. Ah, ¿le toca qué hacer? Le estoy contando aquí en directo para que no me quite. Ah, no, pues que no puede. Ah, como ayer que la cogiste aquí a quemar ropa. Exacto. Bueno, miren, entonces aquí estoy terminando ya el risotto con un poco de mantequilla para darle la cremosidad y que les parezca y lo servimos. Buenísimo. Y el risotto tiene que quedar mojadito. Muy mojadito. Él apenas se baja del fuego se seca. Así es. Sí o no se seca un poco. Pues ahí está el risotto. Terminamos con un poco de queso parmesano y ¡voilà! Eso fue todo por el día de hoy. A comer, a mangiare. A mangiare. A mangiare. Hasta mañana, que coman muy rico, que cocinen delicioso y que disfruten, que la vida es muy bonita y siempre nos da motivo.